Vamos a recibir que viene una señora, viene por ti, viene a ayudarte. Se llama Magdalena Cano, pero quiere que le llamemos Mariena. ¡Oye! Dice mí lo que acaba de decir. Sentaro, sentaro, anda. Ya la veo yo mejor que yo, bailo y todo. ¿Tú no sabes bailar? Yo no, no, es que no sé, yo no. Pues todo se empezás. No, 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 a mí no me... Porque te da corte, no porque no pueda, ¿o qué? No, no, que no sé. Ah, que no sabes bailar, yo tampoco. No, si tú bailas, que te veo. Mariena. Hola. Hola, Joaquín. Hola. A ver, vamos a conocerte. Ella es la persona maravillosa que viene a contarle su historia. Viene desde Granada. Sí. Trabajabas en Hacienda, funcionaria. Sí. Cuéntame tu vida, anda. Uf. Es la única funcionaria de Hacienda que me cae bien. No, es una broma, una broma. Que me han tratado siempre muy bien. Pero es que ya no lo soy. Ya llevo... Ah, va. Ya llevo desde el año 2003 que no me incorporé. Me operaron de la enfermedad esta nuestra. Y otra más. Topedamos. Sí, de la cabeza y de la columna. Ah, sí. Y ya los médicos no me dejaron incorporarme a trabajar. Es que cuando me diagnosticaron no me dieron opción. Me vieron que estaba tan mal, tan mal. La seringomielia me ocupaba toda la columna. Claro. Y además era causada por un quiari, que es el descenso del cerebelo, por el canal medular. Medular. Y estaba todo estrangulado. A mí ni me llegaba el riego de sanguíneo a la cabeza. Llevaba muchísimo... Todo bloquea. ¿Y qué hiciste para no tirarte por un balcón? Tardé seis meses en poder pronunciar syringomielia. Seis meses. Mi carácter cambió por completo. A mí me costó mucho tiempo en aceptarlo. Y luego después de operada también... O que no. Marina, tú te has... Es que hemos coincidido tomándonos un café. Sí. Dice, yo me he traído una chuleta. No sé si la has metido o ya te la tienes en la cabeza. Aquí lo tengo por si acaso. Venga. Esa chuleta se la ha traído ella, se la ha preparado en su casa con los consejos que le va a dar a Joaquín. ¿Qué pone en esa chuleta? A ver. A ver. Y yo lo pasé muy mal y estaba cabreada con el mundo. Yo me cabreé con el mundo durante un tiempo y no aceptaba ningún... Nada, nada. O sea, ni ayuda, ni... Ya te digo, es que no quería ni pronunciar el nombre de la enfermedad, ¿no? Pero de pronto hubo una persona que me ayudó. Pues hay veces que una frase, que no es ni un psicólogo ni siquiera... Y eso ya como que me hizo así y dije, yo tengo que pedir ayuda. ¿Qué frase fue? Yo no puedo seguir así. Yo necesito ayuda física, ayuda psicológica, de todo tipo. Yo me negaba también, como tú, a pedir ayuda. Tuve que aceptar que la enfermedad tiene nombre y apellidos, tiene síntomas, tiene muchas secuelas y que es degenerativa. Empecé a pedir ayuda. Al pedir ayuda fue como una rueda. Al ir pidiendo ayuda y aceptar ayuda, que venían a casa... Empezaron a venir a casa, me empezaban a ayudar con el niño. Había veces que me tenían, cuando me caigo, me paso meses, que esto pues me tienen que ayudar a vestirme, a ducharme, a preparar la comida. Para mi hijo ya tampoco lo puedo atender directamente. Pero yo me di cuenta que todo era material, que era físico. Yo me di cuenta de lo que sirve un teléfono. Yo con un teléfono organicé becas, papeles, citas médicas, me caía, tenía que ir a urgencia. Y tengo un dispositivo de amigos y familia en marcha y se pone automáticamente todo en marcha. Hoy, Joaquín, con lo que a ti te ha gustado mandar toda la vida. Pero con una sonrisa. Sí, y se cachondeando. Necesito que me ayudéis, ¿por qué no hacemos lo otro? Con una sonrisa, porque a mí me llama Marina con esa sonrisa que tiene y yo le digo, ¿qué necesitas, Marina? Ahora mismo. Sí, porque es que cuando yo lo decía, enfada con el mundo, con la cara perro, es que nadie me escuchaba. Esa cara perro la tenemos que dejar en la calle. Claro.